Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver el video completo de cómo reproducir la Sansevieria o Espada de San Jorge o Lengua de Suera o Planta Serpiente. Hace exactamente dos años, calendario, hice un video donde te mostré los distintos métodos para reproducir esta planta y te prometí que te iba a hacer un video completo mostrándote los resultados y además cómo me fue con cada uno de los distintos métodos. Esto arrancó así, desde una planta apretadísima en una maceta de la que saqué todas estas plantas casi sin ningún cuidado y te quiero mostrar cómo me fue con cada una de ellas. Primero te quiero mostrar cómo es la planta de Sansevieria. Esta es la planta que yo planté al inicio, fíjate que acá tiene el corte, la original. Y de acá salieron dos rizomas que en un momento sacaron hijuelos. Y así se va reproduciendo esta simpática planta. Entonces lo que uno hace cuando la quiere reproducir es desplantarla de la tierra, la planta no sufre nada y con una tijera o con un cuchillo le cortás el rizoma. ¿Ves? Este rizoma lo tenés que dejar que se seque este corte antes de volver a plantar. No es obligatorio pero es lo más recomendable que se selle para que después no entren bichos por acá. Y una vez que se sello agarrás una macetita, metés el rizoma, acomodás un poquito estas raíces y lo tapás con tierra. Si el hijuelo es muy grande, este está justo, ¿no? Pero si el hijuelo es muy grande te conviene taparlo con un poco más de tierra y sostenerlo un poco hasta que enraíce, ¿viste? Y las raíces se afirmen en la nueva maceta. Si no se te va a estar cayendo y le va a costar más enraizar. Lo mejor de este método es que la planta crece más rápidamente y tiene otra ventaja que te voy a contar más adelante. Si lo pones en agua te cuidás de que las raíces estén en el agua y el resto está en la tierra, obvio. La planta en agua vive perfecto. Mirá, yo acá tengo este hijuelo que lo planté hace dos años. Crece mucho más lento, pero te va perfecto poner para tenerlo en un florerito. El segundo método para reproducir la sanciviera es por hoja. Puc, la cortás. Podrías ponerlo en un lindo florero alto con dos centímetros de agua y ahí tenés hasta decorativo para tu casa. Y mirá, te voy a mostrar. Fíjate cómo hicieron raíz y acá podés ver cómo están saliendo los hijuelos. Acá también hay otro hijuelo. Acá hay otro hijuelo. Y bueno, salió hijuelo por todos lados. Y está en el florero, en el mismo florero de hace dos años. Y mirá, las originales están perfectas. En todos los casos, como cuando haces por hijuelo o cuando haces por hoja, es importante dejar que el corte cicatrice un par de días, una semana, y recién ahí plantarlos, en agua o en tierra. A mí en tierra no me funcionó, pero yo creo que es porque tenés que preocuparte mucho por que la tierra esté húmeda para el enraizamiento y me parece que ahí fallé. Igualmente, creo que en agua es mucho más fácil y una vez que salen las raíces y sale el hijuelito, ahí lo pasás a tierra y perfecto. Así como plantás la hoja entera, también podés plantar pedazos de hoja. Tenés que agarrar la hoja de Sanseveria y hacer pedazos de más o menos 8 centímetros. Vas cortando, tac, 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 tac. Y esto lo podés poner en tierra o en agua. Ahora te voy a mostrar cómo. Lo importante es que tenés que respetar el sentido de la hoja. Si vos agarrás un pedazo y lo pones al revés, no va a salir raíz. Entonces, esto así con esta hoja entera te va a parecer una aclaración ridícula, pero cuando tengas los pedacitos te va a costar definir cuál va para arriba y cuál va para abajo. Así que tenés que tener mucho cuidado y ahora lo vamos a ver. 8 a 10 centímetros. Uno. Ah, viste, ¿no? Hizo así. ¿Ves lo que te digo? ¿Cuál es el que va para arriba y para abajo? Es muy importante que te acuerdes porque si no, no te va a funcionar. Así que yo voy a poner todos los pedazos así. Cuantos más cortes, mejor. Porque no te van a funcionar todos. Entonces, vos hace todos los que puedas. Una vez que lo haces, hace un montón. Y cuantos más hagas, más éxito vas a tener. Ahora que tenemos esto, te dije que lo ideal es esperar una semana que cicatrice, pero quiero hacer el trabajo y lo que voy a hacer es ponerlo acá, pero no lo voy a regar. Siempre, el lado de abajo es el que enterramos. ¿Cuánto lo vamos a enterrar? Y más o menos, qué sé yo. Ahí, ¿eh? Y ahora vamos a hacer lo mismo en agua. En agua, siempre respetando el sentido de la hoja, ¿eh? Siempre, siempre, la parte de arriba, arriba, ¿eh? Si no, no va a funcionar. Y le vas a llenar con agua más o menos 2 centímetros de agua, no mucho más. Acordate, empezá a regar después de una semana y mantén la tierra húmeda. No te pases, acordate de la maceta siempre que tenga orificios de drenaje. Ténlo a la sombra, cuídalo bien. Por lo menos esperá un mes antes de revisar. Al mes, si querés, podés levantar la hojita y fijarte a ver si salió alguna raíz. Si no salió raíz, la volvés a enterrar, no pasa nada. Y así anda esperando, tenés mucha paciencia porque esto es muy, muy lento. En el caso de las que están en agua, lo que vas a tener que hacer es una vez por semana renováles el agua porque si no el agua se pudre y va a favorecer que todo esto se pudra. Y acá vas a poder ver cuando empiecen a salir las raíces. Eso es lo más lindo. Mirá, yo acá tengo algunos ejemplos. Esto es de hace dos años, es el mismo envase y la hoja, el corte, la hoja cortada se terminó secando, ¿ves? Pero acá están los hijuelos. ¿Ves? Los hijuelos perfectos. Ahí va. Así que nada, son lindas plantas para tener un florerito en la cocina, una cocina con poca luz o mismo en la oficina, en el escritorio, podés tener tu Sanseveria en agua que va a andar perfecto. El método de reproducir por hojas requiere mucha paciencia. Tenés que tener la tierra siempre húmeda, como te comenté antes, y en el caso de que lo pongas en agua, el agua siempre tiene que estar limpia, sobre todo hasta el momento en que enraice. Una vez que saca las raíces, ya la limpieza del agua no es tan importante. Podés ver la mugre que tiene el agua de este florero. Pero bueno, al principio, antes del enraizamiento, cambias el agua una vez por semana y todo bien limpio para minimizar las probabilidades de que aparezca alguna pudrición. Otra desventaja de este método es que no siempre funciona. Yo te recomiendo que hagas muchas hojas, muchos cortes de hojas y de eso el 50%, el 30% te va a enraizar. Pero tiene otra desventaja que para mí es la peor y es que los hijuelos son verdes, no tienen la hoja amarilla. Acá se ve mejor, ¿ves? Las hojas originales tienen borde amarillo, pero los hijuelos son todos verdes. Esto es una pena, es algo que me pregunta mucha gente, ¿por qué los hijuelos salen verdes? Y bueno, hay que decirlo, es así, es la naturaleza de la planta. Por eso, si reproducís por hijuelo, mirá, mirá esta maceta. Si la reproducís por hijuelo, te va a salir todo con borde amarillo. Así que si querés el borde amarillo en la reproducción de Sanseveria, tenés que hacerlo por hijuelos obligatoriamente. Que es muy fácil, como viste. Hay que ensuciarse un poquito más las manos, pero eso también es muy lindo. Ahora te voy a hablar del uso medicinal, que es un tema que a vos te encanta. Hay un tema con la Sanseveria que tenés que saber y es que es una planta tóxica. Tiene una saponina, que es un líquido viscoso que circula por toda la planta, que es tóxico. La buena noticia es que no sería tan tóxico para los seres humanos. En realidad, si vos ingerís esa saponina, lo más probable es que siga de largo. En cambio, es muy tóxico para peces y otras especies acuáticas e incluso es tóxico para los pequeños animales como perros y gatos. Igualmente, se recomienda no consumir las hojas de Sanseveria, por lo menos no consumirlas en grandes cantidades porque te puede causar diarrea y dolor de estómago. El tema es que la Sanseveria está asociada en algunas culturas a lo mágico y a lo religioso. Entonces, hay mucho mito alrededor de las propiedades medicinales de esta planta. Algunas son ciertas y otras no, o por lo menos todavía no están comprobadas. Por ejemplo, está comprobado que la savia de la Sanseveria tiene propiedades antibacteriales y fungicidas. Entonces, en algunas culturas antiguas lo usaban como tópico en las heridas y enfermedades de la piel. Y también está demostrado que el extracto de hojas y raíces de Sanseveria tiene propiedades analgésicas, descongestivas y antifebriles. Sin embargo, yo te recomiendo que si tenés algún problema de salud vayas a un médico y que te recete un remedio. Y si no crees o no confías en la medicina moderna, entonces buscate algún especialista en medicina natural o medicina ancestral, pero siempre y cuando sea una persona con estudios y con experiencia. De ninguna manera te automediques y mucho menos confíes en los consejos inescrupulosos que hay en internet. Si te gustan las plantas medicinales, entonces acá te voy a dejar un video que hice recién sobre cúrcuma. Planteé una raíz de supermercado y obtuve una cosecha impresionante. En ese video te muestro todos los pasos para que puedas cultivar cúrcuma orgánica en tu casa. Si te gustó el video, regalame un me gusta y compartilo. Compartíselo a tu tía que le encantan estos videos de plantas medicinales. Te lo va a agradecer. Mándáselo ya por WhatsApp. Y si te encantó el video, entonces animate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto y si querés apoyar económicamente al canal, entonces arriba del gorila va a aparecer una imagen para que hagas click y veas un pequeño video muy corto donde te vas a enterar de los beneficios que podés tener por hacerte miembro de Cosas del Jardín y apoyarme con una membresía mensual. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando y seguí viendo y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.